Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, un vídeo diferente. Vamos a jugar Super Mario Bros. 35, este Battle Royale de Mario. Sí, como habéis escuchado bien, es un Free to Play que va a estar disponible únicamente hasta Marzo, que es cuando lo van a quitar junto con el Super Mario 3 de All Stars o 3 de Collection, o llamadlo como queráis. Y he jugado únicamente una partida. De hecho, niveles jugados 1, mejor puesto 9, y subí 8 niveles. Así que eso es lo único que he jugado de Mario 35 en mi cuenta. Así que vamos directamente para allá. Vamos a ver qué misiones tenemos diarias. Realiza 10 contraataques enviando enemigos en la batalla de 35. Realiza 3 pisotones consecutivos en la batalla de 35. Recoge 500 monedas. Vale. Vamos directamente para allá, chicos. A ver qué tal. Es un Battle Royale. Tal cual. Tal cual. Vamos a empezar como... Como Mario pequeño. Venga, va. Vamos a ir de base. ¿Vale? Y a ver qué tal se da. Todavía no había traído gameplay de este juego. Me lo habíais pedido y he dicho, oye, pues es un Mario. Me apetece, ¿sabes? Vamos a jugar. Y espero que os guste muchísimo el vídeo, chicos. Es así, pues como siempre, un buen me gusta, el comentario. Siempre ayuda un montón. Y si ya lo compartís, ni te cuento lo que ayuda. Así que vamos a ver qué tal se da esta partida, chicos, de Mario 35. Este Battle Royale del plataformas de nuestro fontanero más conocido del mundo. Así que vamos para allá. Vamos a ver. Venga, con tranquilidad. Nos lo vamos a tomar con tranquilidad, ¿vale? Básicamente, tenemos que eliminar a nuestros contrincantes. Estos enemigos que están iluminados, por decirlo de alguna forma. Son los que nos van a dar, aparte de tiempo, nos van a permitir mandar enemigos a los contrincantes que nosotros elijamos. Vamos a darle contraataque. Venga, vamos para allá. Vamos a ir lento, ¿eh? Porque esto no se trata de ir rápido. Sino de tener también muchas monedas. Y por supuesto que el tiempo no se nos agote. Perfecto. Muy bien. Hemos recuperado bastante tiempo. Y para allá. Venga. Vamos a ir despacito. Ahí estamos. Se nos buguea el audio ahí a tope. Pillamos monedas. Pillamos monedas. Que con 20, como veis, tenemos arriba una tirada aleatoria a lo Mario Kart. Para conseguir algún objeto en cuestión. Vamos a probar esto. Venga, vamos a pillar la estrella. ¡Wow! ¡Ojo, cuidado! Venga, bastante. Vamos a ir a por los que más monedas tienen. Ahí estamos. Atacamos a los que más monedas tienen. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Porque nos va a interesar ir a la zona de arriba. A ver si podemos repetir. El 1, 2... Bueno, vamos al 2, 1. Venga. Vamos al 2, 1. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí, chicos? Vale. 15 segunditos. Ojo, cuidado. Uf, pues menos mal. ¡Uh! ¿Me la han podido liar? Tiro de la ruleta. Que me salga algo bueno, por favor. Bien, recuperamos. Estábamos contra la spire a pareja ahora mismo, ¿eh? Vamos a por las monedas. Esto nos da segundos. De momento de tiempo voy bien. A medida, evidentemente, que... Se va agotando el tiempo. Lo vamos teniendo más complicado. Venga. Con tranquilidad. Las tortugas hacen que recuperes muchísimos segundos. Eso es algo muy bueno. Por eso siempre intento conservarlas. No me estoy metiendo por ningún... Por ningún... Ninguna tubería. A ver, creo que aquí... Vale. La cuestión es, llego con esto. Más segunditos. ¿Aquí hay algo? La verdad es que no me acordaba. Venga. Esto no se trata de ir el más rápido. ¿No rebota? ¡Ojo! Casi, ¿eh? Venga. Vamos bien, ¿eh? ¡Uy, wow! ¿Y este rebote? ¿Qué cosa más rara? Uno a uno. Volvemos. Es aleatorio, ya lo sabéis. De momento vamos aguantando. Tengo muy poquitas monedas. Esto hay que ponerle solución. Era en este de aquí. ¡Uh! Espérate. Voy a perder esos... Bueno, es que necesito monedas, tío. La verdad. Necesito monedas. Tengo muy poquitas. Voy a ir a los que menos tiempo tienen. Bueno, realmente necesito ir a por los que más monedas tienen, la verdad. Para recuperar... ¡Uh! Vale. De tiempo voy bastante bien. Una tortuguita. Pocos enemigos me están lanzando a mí. Pero bueno. Si lo hago, voy a poder lanzar a un Bowser. Vale. Un Bowser que va para allá. Necesito sus monedas, eh. ¡Uh! No quería hacer eso, pero bueno. Lo típico. Quiero empezar a correr. Y al final... Venga, a ver. Ahí estamos. Es que nos interesa, eh. De verdad. Vale. Esto vamos a esperar, tranquilamente. Y a ver si tenemos un poquito de suerte. Aunque aquí, como veis, hay bastantes tortugas, eh. ¡Oh! Bowser. Bien. Pero seguimos con pocas monedas, eh, chicos. 12. 1-1 de nuevo. Vale. Vamos a esperar. Como siempre, el tiempo es importante. Pero tenemos que controlar un poquito todo, eh. Me voy a arriesgar un poco. Venga, para allá. Recuperamos un poquito estas monedas. Un poquito. Que nos pueden ir muy bien si tenemos que hacer una ruleta más adelante. Vale. Venga, va. Pocos enemigos me están lanzando. Estoy pasando bastante desapercibido de momento, eh. Pero esto yo creo que me va a perjudicar. Fíjate lo que te digo. Tengo muy pocos recursos. Muy poquitos, eh. Monedas, monedas. Monedas, monedas. Dame las monedas. Vale, perfecto. Vale, vamos a... Lo prefiero. Fíjate lo que te digo. He preferido hacer eso. Ahí estamos. ¡Oh! No pasa nada. Aguantamos. Se ha perdido eso. Vale, a ver qué tenemos. Dos, cuatro. Vale, a ver. A mí me interesa... Voy a ir al uno a uno, ¿vale? Quiero recuperar un poco... ...los power-ups. ¡Wow! Mira la cantidad de monedas que he recibido. Ahí estamos. Vamos, chicos. Ahí estamos. Ahora ya estoy tranquilo. Ya puedo asegurarme. ¡No! Lo hice al revés. Pero bueno. Es lo que hay. ¡Uf! Y le he golpeado, eh. Fíjate. Bien, bien. Bastante tiempo ahí. Estamos tardando un montón, eh. Pero bueno. Vamos para allá. Pocos enemigos me están lanzando. Estoy pasando... Ya te digo, eh. Súper desapercibido. Venga, venga. Tengo el tiempo máximo. Vale, aquí hay fuego. Me puede venir bien, eh. Vale, me ha dado. Eso no me viene bien, eh. ¡Wow, chaval! Increíble. Increíble lo que acabo de hacer. O sea, vamos. Vale. Creo que he completado el desafío ahí. Increíble, eh. Chicos, o sea... Increíble. Let's go. Madre mía. ¡Oh! ¡Uf! Vale. Bueno, un poco de liada, eh. No está... No te lo voy a negar. Bien. Bien, 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 bien. Vamos bien, eh. Vamos bien. Pero necesito, si o si... El fuego. Me gustaría tenerlo, eh. La verdad. Vamos bien. Muy bien de tiempo. Todavía no he ganado ninguna partida, pero es que he echado una solamente. Esta es la segunda. Como habéis podido comprobar. No quería hacer eso, pero bueno. No me hubiese servido de mucho tampoco, eh. Venga. Estoy pasando... Pero yo no entiendo por qué estoy pasando tan desapercibido. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ven, 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 ven. Venga, conseguimos las monedas. A tope. Debe tener más de 400. Vale, ya puedo... Necesito ir tranquilamente, eh. Estamos aguantando, Dios. Vamos... Vamos, pero que partida más larga, por favor. Voy a ir a por el que menos tiempo tiene. Vale. Empiezo ir más rápido esto, chicos. Vale. Ahí recuperamos un poquito. Eso es lo que nos interesa. ¡Uh! No pasa nada. Eso es lo que nos interesa. Ahí estamos. Muy bien. ¡Uh! Vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. No me puedo entretener. Eso es lo que quería. Lo hemos hecho bien. Vamos, ven aquí. ¡Uf! ¿Verdad? ¡Ojo! Fuera estos. Uno, uno. Mira los laquitos que me están lanzando. ¡Ojo! Ahí estamos. Me he cargado muchos laquitos ahí, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Da igual! He lanzado al Bowser. ¡No! Eso no era lo que quería. ¡Oh my God! Esto está muy denso. ¡Vámonos! 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 ¡No puedo darle! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Tensísimo, eh! Necesito eliminar ese laquito, tío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Fuera laquito! ¡Chicos! ¡Me he quitado laquito! ¡Vámonos! ¡Me he quitado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he quitado! ¡Va iluso, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Lo necesitaba! ¡Lo necesitaba! No te creas que me viene muy bien esto, pero bueno. A ver, me viene para recuperar un poco, pero no me están lanzando nada. No me están lanzando nada. ¡Dale! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Apenas recupero tiempo, ¿eh? Con el... Con el... Con la flor de fuego ya. ¡Dale! Lo necesito, chicos. Lo necesito, pero como si no hubiese un mañana. ¡Oh! ¡Really! ¡Woo! ¡Oh! ¡My God! ¡Me he ido, me he ido! ¡Eso! ¡Ostras! ¡Woo! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, no, tío! ¡Eres... ¡Oh! Solo quedamos el y yo, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedazo de partida! ¡Ja, ja, ja! He quedado segundo en mi segunda partida. Para el 35 y casi gano, tío. ¡Wow! ¡Súper tenso, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Uf! ¡Ha durado muchísimo, tío! ¡Sí, casi hago lo de las 500 monedas! ¡Mira! ¡10, 10! ¡10, 10! De 8 al 14. Ni tan mal. Nuevo icono. ¡Ay, Dios! ¡Qué poquito, tío! Bueno, no hago 57, eh. ¡Ojo! Ni tan mal, eh. Ni tan mal, macho. He hecho un KO nada más. Y la partida ha durado 16 minutos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Niveles jugados 2, mejor puesto. ¡Segundo! ¡Caos totales! ¡Caos en una partida 1! ¡Está saliendo toda! Estas estadísticas me representan, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vaya tela! ¡Qué pedazo de partida! Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado un montonazo. Nos vemos a tope en el otro canal. Con la realidad virtual en el canal de Airsoft también, por supuesto. Y en el siguiente vídeo. Cuidaros muchísimo, chicos. Un saludo muy fuerte. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!